¡Aquí estamos! ¡Verano, sol, playa! ¿Qué tal una carrera? ¡El último es un huevo podrido! ¡Cálmense! ¿Quién va a llevar las cosas? ¡Tengo todo conmigo! Y realmente no necesito nada. Bueno, yo sí. ¿No los traje aquí? ¡Lo hiciste! ¿No cargué las cosas al auto? ¡Sí, lo hiciste! ¿Quién lo va a descargar? Así es, Ley. ¿Por qué Ley? ¿O quieres que tres pequeñas y frágiles chicas muy frágiles lo lleven ellas mismas? Está bien. Iba a sugerirlo yo mismo. Genial. El baúl está allí. ¿Y bien? ¿Qué tal una carrera ahora? No hay prisa. Ya tenemos un perdedor. ¡Espérenme! ¡No es difícil para mí en absoluto! ¿Deberíamos ayudarlo? ¡No! ¿Están aquí, chicas? ¡Caliente! ¡No es arena, es lava! ¿Las llevo yo también? ¡Quiero el mar! ¡No entren en pánico! ¡Tengo una idea! ¡Síganme! Creo que nos estamos quedando sin cosas. ¿Qué sigue? ¿Hay más cosas? No, nuestras cosas se han ido. ¿Hay algo en tu bolsillo? Estamos en nuestros trajes de baño. Correcto, los trajes de baño. Pero la camiseta quedará genial. ¡Quítatela! ¿Qué debo usar? ¿Quién nada en el mar con la camiseta puesta? ¡Nadie! ¡Quítatela! Iba a sugerirlo yo mismo. ¡Cahuabonga! ¡Sí, sí, véndelo! Y envíame el contrato por correo electrónico. Espera, tengo una segunda línea. ¿Dónde estoy? En la oficina. Así es, la oficina junto al mar. Eso es todo, tengo que irme. Así está mejor. ¡Ese es el contrato equivocado! ¡Ah, ahí estás! ¡Excelente! ¡Ten cuidado! ¡Hay gente trabajando aquí! ¡Eso es todo! ¡He tenido suficiente! ¡Estamos despidiendo a la mitad del personal y aumentando las ganancias en un 30%! Oiga, señor, este en realidad es nuestro lugar. ¿Es un televisor lo que tiene ahí? ¡Es un teléfono gigante! ¿Qué tal si les alquilo su casa? Digamos, 100 dólares a la hora. Bueno, tómenlo. Ya es mucho para un paraguas defectuoso y una toalla que gotea. ¿Un paraguas defectuoso? ¿Una toalla que gotea? ¡Se van a arrepentir de esto! ¡Soy el director de una gran empresa! ¿Qué es eso? ¿El director de la playa? ¡Atrápalo! ¡Me voy a quejar! ¡Apenas me escapé! ¿Ya son las 3? ¡No tengo nada listo! ¡Y no puedes ver nada al sol! ¡Dame esa pala por un minuto, chico! ¡100 dólares! ¿Cuánto? ¡150 si quieres el balde! ¡Tienes un gran futuro! ¡Pero aquí solo hay 100! ¡Suficiente para ti! ¡Papá! ¡Bueno, aquí hay más! ¡Bien! ¡Otro 100! ¡Y es el plan para hoy! ¡Hola, señora Jenkins! ¡Hola! ¡Estoy listo para discutir nuestra colaboración! ¡Ha habido algunas dificultades, pero... ¿Qué de... ¿Qué es eso? ¿Dónde está el cable de carga? ¡Hola! ¡100 dólares! ¡Eso es robo! ¡Papá! Veo el objetivo. Comenzando la operación. Hora de irse. Cariño, es tu momento. Oye, ¡eso es mío! ¡Shh! ¡Mamá! Voy a necesitar esto. Veo el objetivo. La diversión terminará pronto y ya estoy, Angie. ¿Te importaría bajarte de mi castillo de arena? ¡Oh! 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 ¡Mamá! ¡Ahí está esa chica otra vez! No querrás interponerte en mi misión. ¿Dónde está ella? ¿Me la imaginé? Tu última palabra. ¡Kandace! ¡Ya no jugaremos a las peleas de agua! ¿Quién dice que es un juego? ¡Ah! ¡Ya es suficiente! ¡Me acabo de secar! Nadie nunca se alejó de mi seco. Ajá. Bueno, tú ganas. ¿Estás contenta? No volveré a jugar contigo. No te muevas y suelta el arma. Ahora, lentamente y sin movimientos bruscos. ¡Devuélveme mis ojotas y mi falte! ¿Y ahora qué? ¿Me dejará así? Sí, pero no seca. ¿Quién es la ganadora ahora? ¡Almuerzo, mamá! ¡Bye! Lo principal es tener cuidado de no perderse nada. ¡Sí! No, me lo imaginé. ¡Estoy pendiente de todo! ¡Sí! 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 ¡Quiero decir no! ¡Espera! ¡El salvavidas va en camino! ¡Me olvidé! ¡En camino! ¡No es un trabajo ser salvavidas! ¡Es una vocación! ¡Espera! ¡Te salvaré! ¡Ser salvavidas no es un trabajo! ¡Es una vocación! ¿Por qué hiciste eso? ¡No me estaba ahogando! ¡De nada! ¿A qué te refieres? ¡Te vi flotando como un gatito en el agua! Recuerda, si no sabes nadar, no te metas al agua. ¡Pero puedo nadar! Dije mi parte. Si quieres nadar, tienes que conseguir una autorización. ¿Qué tipo de autorización? Tienes que aprobar el examen de natación y te dejaré nadar. ¡Está bien! ¡Vamos a hacer el examen! ¡Cien vueltas para fortalecer los brazos! ¡Cien vueltas para fortalecer las piernas! ¡Y cien vueltas alrededor de la playa y una Coca-Cola! ¿Para qué la Coca-Cola? Me gusta beberla. ¡Ah! 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 ¡Genial! La parte final tendrá lugar en el agua. ¿Tengo autorización? La tienes aquí. Allá no. ¡Pero hay niños ahí nadando! ¿No crees que es peligroso? ¡Te mostraré! ¡Es muy peligroso! ¡Ayuda! 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 ¡Oh! ¡Genial! ¡Aprobaste el examen! ¡Puedes nadar ahora! ¡Y tú no puedes! ¿Qué? ¡Casi te ahogas! ¡Te salvé! ¡No! ¡No me ahogué! ¡Ese fui yo poniéndote a prueba! ¡Oh! ¡Ser un salvavidas no es un trabajo! ¡Es una vocación! ¡Está bien! La velocidad del viento es de 16 kilómetros. ¡Genial! ¡26 grados! Tomar el sol es un asunto complicado. ¡Y yo soy buena en eso! ¡Aquí vamos! ¡Eso es todo por la parte clásica! ¡Ahora vamos a hacer poses! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora vamos a hacer posesiones! ¡Ah! 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 ¿Qué está haciendo? No pueden ver, estoy tomando el sol. Les voy a enseñar. Acuéstense. Toma la pose del faraón. Juegos Olímpicos 2024. El ganador está cerca. ¡El ganador soy yo! Mis oponentes me llaman vampiro porque soy alérgico a la plata. Necesito oro. ¡Gané de nuevo! Todo entrenamiento debe tener una motivación. ¡Oye, ladrón! ¡Ese es mi flotador! ¡Ajá! ¡Wow! ¿Sabes cómo llamo a este traje? Una funda para un cuerpo impecable. Bueno, no todo el mundo puede estar al lado de la perfección. ¡Wow! ¡Yo también puedo contener la respiración por 30 minutos! ¿Qué estás haciendo? Pude haberme asfixiado. ¿Sabes siquiera quién soy? ¡Soy un futuro campeón olímpico! ¡Y yo soy la reina de Inglaterra! ¡Lo siento! ¡No la reconocí! ¡La propia reina de Inglaterra me apoya! ¡Gracias a todos! ¡He trabajado duro para esto! ¡Quiero decir, he estado nadando! ¡Gracias a todos por creer en mí! ¡Esta victoria es su victoria! ¡Sí, bien por ti! ¿Cuándo nos vas a dar el anillo de natación? ¡Ven aquí, payaso! ¡Devuélveme mi gorra! ¡No las medallas! ¡Melissa, ayúdame! ¡Toma una foto! ¡Quiero fotos bonitas! ¡Está bien! ¡Pero luego me tomas a mí! ¡Ajá! ¡Vamos, cariño! ¡Mete la barriga! ¡Ajá! ¡Estira la pierna! ¡Chica bonita! ¡Así! ¡Está listo! ¡Muéstrame! ¡Eso es bueno! ¿Me tomarías una foto? ¡Sí, por supuesto! ¡Me peinaré y luego más fotos! ¡Guau! ¡Realmente peinaste tu cabello! ¡He decidido cambiar mi atuendo! ¿Qué te parecen los pendientes? ¡Oh! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Sí! 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 ¡Muéstrame! ¡Tenemos que cambiar algo! ¡Solo un segundo! ¿Qué piensas? ¡Es amplio y luminoso! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Y bien, deberíamos empezar. ¡Gira! ¡Ajá! ¡Gira de nuevo! ¡Sí! ¡Sonríe! Bueno, beso al aire. También beso al aire. Eso es. Ahora es mi turno. Melissa, solo unas fotos más de mí y luego tú. ¡Candace! Cariño, no arrugues la frente. Habrá arrugas. Está bien. Tomemos fotos. ¡Ups! El teléfono está muerto. Está bien. Tengo más. ¡No! ¿Por qué no jugamos, chicas? ¡No! ¡Oh, vamos! ¡Tengo una pelota! ¡Miren lo que puedo hacer con ella! ¡Ten cuidado! ¿Este es algún tipo de juego peligroso? Nosotros no jugamos a ese tipo de juego. Está bien. Hay frisbee. Todo el mundo juega al frisbee en la playa. Sí, podemos ver. Está volando. ¿No te sobrecalientas? ¿Qué tal un poco de agua? Ustedes son aburridas. ¿Qué tal si jugamos a las traes? ¡En el agua! ¡Las traes! Si haces eso otra vez, te pondré en el mar. ¡Ya veo! ¡Ya veo! Entonces me sentaré aquí contigo. El clima es genial. ¿Qué tal si jugamos al escondite? ¡No! ¿Por qué no construimos algo en la arena? ¡Tengo una pala! ¡No queremos! ¡Ah, qué mal! ¡Qué mal! ¡Un castillo de arena es genial! ¿Podemos construir uno? ¡No! ¿Por qué gritan así? ¡Ya entendí! Ley, hemos cambiado de opinión. Hagámoslo. ¿Construir un castillo? ¡Casi! Seguro habrá mucha arena. ¡Sí! ¿No es un poco duro? Lo enterraremos en un poco de arena. Eso es todo. Tal vez no solo un poco. ¡Vamos! Está bien. Tú consigue el agua. Tú cavas el hoyo. Tú recoges las piedras. Tenemos una idea mejor. Acuéstate. ¿Qué hay con el castillo? ¡Acuéstate! Ahora podemos jugar frisbee. ¿Qué tal construir un castillo? ¡Hagámoslo! ¡Oigan! ¿Qué hay de mí? Listo. Aquí tienes. No, no lo quiero. ¡Tómalo! Eso definitivamente no es suficiente para mí. Esto debería ser suficiente. Ya verán. Seré rápida. Simplemente no quiero quemarme. ¡Oh, no rápido! ¡Oh, no rápido! ¡Vamos! ¡Vamos a empezar! ¡Bum! ¡El agua es genial! ¡Ven! ¡Una de nosotros! ¡Ya estoy casi lista! ¡Estoy lista! ¡Estoy yendo hacia ustedes! ¡Oh, la parte de atrás! ¿Qué hago? Chicos, ¿alguien puede ayudarme? ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Y yo puedo caminar sobre el agua! ¡Mira! ¿Cómo es eso? ¡Las piernas están aquí! ¡Se divierten y no pueden oírme! ¡Tengo que terminar con esto! ¿Has visto un fantasma? ¡Es más como un robot! Perricolas, vengo en son de paz. ¿Les hace gracia? Bueno, ya verán. ¡No le temen los robots al agua! Creo que el robot se quitó la pintura. ¡Tengo que empezar de nuevo! ¡Finalmente el océano! ¡Hace frío! ¡Tenemos que entrar lentamente! ¡El izquierdo está acostumbrado! ¡Harele el derecho! ¡Tan frío! ¡Está muy frío! Debería intentarlo con la mano. ¡Perfecto! ¡El 30% de mi cuerpo ya está en el agua! ¡Falta 70% más! ¡Ahora la cara! ¡No puedo hacerlo! ¡Ir hasta el final! ¡Bueno, a la cuenta! ¡Uno, dos, tres! ¡Bomba! ¡No, no! ¡El agua es increíble! ¿Por qué no buscamos otro lugar? ¿Por qué no te gusta? ¡Estamos calientes! ¡Cariño, estamos en la playa! ¡Hace calor por todas partes! ¡No, no lo hace! ¡Has mirado por todas partes! ¡No! ¿Lo ves? ¡No te enfades, cariño! ¡Vamos! ¡No me estás molestando a mí! ¡Estás molestando a nuestro futuro hijo! ¡¿Cómo?! ¡Ah! ¡Siento que está molesto contigo! ¡Y está llorando así! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡No lo volveré a hacer! ¡Está bien! ¡Ya no estamos molestos! ¡Oh! ¡Creo que he pensado en algo! ¡Estarás más fresca ahora! ¿Quién es bueno? ¿Qué pasa? ¡No me gusta ese paraguas! ¡Pero no hay otro! ¡Entonces tampoco necesitamos este! ¡Cierra los ojos! ¡Lo hice! ¿Y ahora qué? ¡Ahora viene la magia! ¡No mires! ¡Tadá! ¡El paraguas se ha ido! ¡Pero el frío permanece! ¡Es verdad! ¡Eres tan bueno! ¿Puede la buena persona ir a nadar ahora? ¡Por supuesto que puedes! ¡Sólo espérame! ¿Por qué está el mar tan lejos? Bueno, ciertamente no puedo traer el mar. ¡Qué pena! ¿Por qué no vuelves a usar tu magia? No funciona. ¿Entonces ahora qué? ¿Nos quemamos al sol? ¡Llévanos! ¡Pero no puedo! ¿Por qué no? ¿Es porque soy pesada? ¡Somos muy pesados para ti! ¡No! ¡Dicen que no es saludable levantar a mujeres embarazadas! Sí. Lo leía en alguna parte. Bueno, ahí lo tienes. Déjame darme un chapuzón rápido y traeré un poco de agua. Está bien, vamos. ¡Bienes pronto! ¡Ya voy! ¡Más! ¡Eso es todo! ¡Vamos a casa! ¡Estamos cansados por hoy! ¡Sí, qué bien nadamos! ¡Sí! ¡He tenido un año de descanso! ¡Quiero irme a casa! ¡Sí, yo también! ¡Está caliente! ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo abrimos el auto? ¿No podemos esperar a la noche? ¿O hasta el invierno? ¡Es broma! ¡Dame la toalla! ¡Hasta la toalla! ¡Sí, yo también! ¡No! ¿Y bien? ¿Está funcionando? ¡No! ¿Qué tal si lo mojamos? ¡Está fresca! ¡Eso es correcto! ¡Oh, no! ¡Hagámoslo todo junto a la cuenta de tres! ¡Esto va a doler! ¿Tienes miedo? ¿Está asustado el chico? No, estoy preocupado por ti. Estoy listo. ¿Están listas? ¡Somos como los demás! Uno, dos, ¡tres! No puedo sentir mi mano. Más bien, por el contrario, siento mucho mi mano. ¿Vienes? Sí, quería divertirme. ¿Me creíste? Y bien, ¿nos vamos? ¡Sí! Que alguien me suple la mano. Encenderé el aire acondicionado que soplará. No funciona. ¿Cuánto tiempo tomará el camino? Cinco horas. ¡No!